Música Y hola que tal les habla de GH Productions Bueno aquí tenemos un pequeño tutorial de como conseguir bastante pero bastante dinero sin necesidad de hacer mucho esfuerzo Sin necesidad de estar horas y horas aquí haciendo rondas, sin necesidad de todos esos problemas Así que el primer paso que tenemos que hacer para conseguir bastante dinero es conseguirnos esta arma que es la SBU Y pues conseguir lo que es el Permaperk Y bueno este Permaperk nos va a ayudar a hacer kills O sea es como decir si tú estás matando con esta arma pues yo te voy a dar más puntos Es que es como un desafío que te propones para sacar puntos Y pues el consejo que les doy para hacer este Permaperk necesitamos sacar como 20 a 15 long shoots Y pues el consejo que les doy es que se vengan hasta esta parte del mapa para poder atraerlos a los zombies hacia esta zona Y poder volver a la zona del Juggernaut Y así vamos a tener como este trecho de pasaje Vamos a tener este pasaje justo para hacer long shoots Y pues como nos damos cuenta cuando ya hemos sacado el Permaperk Entonces vamos a ver un destello verde que nos va a decir que ya hemos conseguido lo que es el Permaperk Como pueden ver estoy haciendo claros long shoots Realmente esa es la idea que tenemos que hacer para poder conseguir Y bueno este video les estoy haciendo porque en mi anterior video les había dicho que iba a ser un video Enseñándoles como sacar dinero para poder duplicar si es que no tuvieran dinero en el banco En este caso si no tienes dinero pues esta es la mejor manera de hacer un poco de dinero Por lo menos unos 20 mil a 30 mil El cual se hace fácilmente Yo llego a la ronda 10 con como 40 mil Lo cual es suficiente para hacer Para duplicar lo que es el dinero Así que otra vez venimos hasta esta zona Y pues vamos a hacer los long shoots que les había dicho Solo fíjense cuanto de dinero Ahí esta Ese es el Permaperk que acabamos de sacar Ahora van a ver los puntos que empiezo a ganar Si ustedes pueden retroceder el video y vean cuantos puntos ganaba anteriormente antes del Permaperk Ahora se van a dar cuenta que ahora hago muchos mas puntos Miren en una ronda cuantos puntos acabo de hacer Como 6 mil puntos Y eso un poco mas Y pues es una buena idea de hacer bastantes puntos Sin necesidad de irnos hasta rondas altas Hice aquí un Kaboom Y ya casi llegue a los 10 mil Pues nada Ese es el tutorial que quería enseñarles Así que nada Espero que les haya gustado Ya saben que tienen que ser Denle likes favoritos Suscríbanse para mas Y ya me estaba olvidando Otro truquito mas Que como pueden sacar lo que es El mas puntos Es el Usando el Flip Flopper Los que no saben que es el Flip Flopper Es un Permaperk Pero ahora es un Permaperk El cual Nos permite tirarnos Y hacer una especie de bomba atomica Una bomba Una explosión Cuando nos tiramos Nos permite hacer una explosión En el cual Si no saben que cuando Tu tienes esta arma Tu puedes seguir haciendo Dos puntos Bastantes puntos No importa con que Si puede ser con cuchillo O con el Flip Flopper Lo que ahorita voy a hacer Es algo que Realmente funciona Y es a veces mas rapido Si es que te da miedo Usar esta arma Pues lo que voy a hacer ahorita Es algo muy bueno Que muy pocos saben Miren los puntos Como empieza a subir Ese es un truco que No voy a desmentir Me enseñó Lo vi en Youtube Así que Dije que Pero la verdad Nadie sabía Lo vi Y dije Ya todo el mundo sabe Como hacer esto Pero cuando pregunté A mucha gente Y como 10 personas Me dijeron No como se hace No Entonces la verdad Nadie sabía Así que Nada Si quieren puntos Aquí lo tienen Y ya saben Que tienen que ser Denle likes Ahorita Suscríbanse para mas Porque me lo merezco Así que nos vemos Hasta la próxima Con muchos puntos Chau chau Gamer Chau 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 Gracias.